Consideraron en la Premier, pero nunca se enfrentaron cuando jugaron Liverpool y Bolton. Arranca ya la Liga de España a través de la pantalla del líder mundial en el deporte. Quinta jornada de la Liga de las Estrellas con José Ramón Fernández, Martín Einstein. Fernando Palamo Quinesabre, la pelota que tiene ya come para el... Viene Cacá a cobrarlo. Cacá lo cobra, se le va a Cristiano Ronaldo, pero viene arriba Román Martínez. Ahora tiene la pelota Xavi Alonso. Otra pelota al área, Benzema. ¡Gol! Karim Benzema, los dos minutos del segundo tiempo. Real Madrid uno, Tenerife cero. Se veía venir, el Madrid va a ir con todo. Y por arriba el Madrid es muy peligroso. No solamente Benzema, sino también Cristiano, Pepe. Tiene jugadores de remate impecable. Y Benzema, sin saltar mucho, remata de cabeza y clava el gol para poner adelante al Madrid apenas a los dos minutos de juego. ¿Del segundo tiempo? Sí. 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 Come. Ahí está Nino. ¿Puedo pasar Nino? 30. No hay que fallar ahí, Manalo, Benzema no había que fallar. Benzema y le dan todo el segundo a Maragual. ¡Gol! 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 ¡Gol de Karim Benzema! ¡2 a 0 para el Real Madrid! Error terrible, dejar botar la pelota a la espalda de un jugador. Cuando viene Benzema, Benzema gana el balón, se acomoda, hace la finta y tira justo con la pierna derecha al otro lado. Un error terrible. ¿Cómo puedes dejar botar la pelota si traes a tu espalda a un delantero tan peligroso como Benzema? ¡Uno! Y lo de Aragonés se le regaló todo el arco. Acompañar. Un arroz caldoso, una maca. Raúl, viene Raúl, la pelota que le quedaba ahora acá, Benzema, toque rápido. Benzema, ahí está Ronaldo, Raúl, está Ronaldo, Raúl, está Ronaldo, papá. Viene Kaka, está Ronaldo para que siga la rancha, Kaka. ¡Gol! 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 ¡A 20K! 3 a 0. ¡Qué forma de tirar de Kaka! A la primera que tuvo, metió la pelota. ¡Mira está Asnar! Y Florentino que lo mira de reojo como diciendo, ¿qué te parece? Kaka es por mucho uno de los mejores jugadores del mundo y del Real Madrid, por supuesto. MÁS, MUCHACHOS, SE VIENE EL TERCER CAMBIO DEL MADRID, VOLVERÁ A PISAR ESTE TERRENO DE JUEGO. LE VAN A APLAUDIR MUCHÍSIMO. RECORDANDO QUE LA SEMANA